Si hacemos un 0, un 9-0, te juro que te doy un cuchillo Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón Donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas Y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con los dos contra dos Con mi gran compañero Pidi ¡Hola, Pidi! ¡Hola, cómo estamos! ¡Nerviosos! ¿Por qué? Tenemos el día de hoy, retillo, ponernos un reto de estos que hacía siempre con Speedy Vamos a jugar en tres de los mapas Digo tres porque hemos seleccionado tres Vértigo, Verpas y Rialto ¿Por qué? Son mapas que habitualmente no juego ¡Vale, Pidi, Pidi! Vamos a echarnos unos dos para dos Vale, pero normal Y digo, espérate, normal no Vamos a jugar a dos mapas que nunca veis en el canal Y ojo, que me ha dicho Venga, ponemos a Verpas y le digo, tío, me cago en mi madre Vale, voy a acabar la explicación Le digo, ni de coña Verpas, ni de coña ¿Sabéis por qué? Porque lo odio Es el mapa que menos me gusta jugar Se me da horrible Pero me ha convencido Pidi, confío en ti plenamente Totalmente Aquí nunca juego con rifles, tío ¿Esto es su fusil, no? Aquí, DCT, su fusil o escopeta, tú Ay, Dios mío, qué miedocillo Ay, nos ha tocado este error Por cierto, nada importante ¿Veis el fondo? Ah, que parece que está todo perfecto ¡Error! Aquí ha habido un pequeño error Lleva ayer un gato, se enganchó a la pared y me ha tirado una cosa Pidi, hay un agujero en la pared ¿En serio hay un agujero en la pared? Bueno, tú sabes que vas a hacer aquí el coach, ¿no? Bueno, a ver, coach Nos ha tocado el lado... El lado queda asco ¿Qué haces? ¿Qué haces haciendo tapón? Bastardo Pues que nos ha tocado el lado... El lado queda asco, ¿por qué? Esa es la risa que yo odio O sea, que tú odies Esa, esa risa la odio Esa risa es horrible A mí me encanta A mí me hace mucha gracia Ojo, se la devuelvo Toma, te he vengao ¿Qué tienes que decir ahora? Puto Eso, eso Bumbialo, por favor Vela, chao, vela, chao Vela, chao, vela, chao Toma, vela Bueno, chavales Yo lo digo en general a Speedy Es un mapa que es que no me gusta jugarlo No me gusta jugarlo porque yo creo que se me da mal No porque no me gusta Porque luego lo juego y digo Bueno, está divertido Por cierto, veríais en el canal Vídeo de AK Porque estoy adelantando muchísimos vídeos Que tenemos una mudanza Y ya os contaré tranquilamente Tenéis Quick As Vlog Buscadlo en Youtube Es el canal que tenemos Mar y yo Donde os contamos parte de nuestra vida Por si estáis interesados Pero por otro lado Importante Habréis visto un mapa de aventuras de Contraestad Speedy, ¿cómo nos lo pasamos? Eh, 10 de 10 El mapa es la hostia Fue la polla, tío Fue la polla Tengo un montón de ganas de jugarlo otra vez Porque no lo pasamos Pero bueno Speedy Águila Laurel, hermano Hay que subir eso como sea el día de hoy Como empecemos estampando ya el sustito Está, que no bajan Vale, ¿qué hacemos? Hacemos la épica Uy Pues, a ver Que me compro ya el chaleco Claro, te digo La épica de pistolita Flash Humo Escúchame Hombre, te sigo Eres el coach del team No, no, no Que este mapa nos ha tocado el malo No te gire, no te gire Bueno Que eso no flashea Hola, están busteados Me encanta Lo he reventado No lleva chaleco, eh No lleva chaleco esta una bala Vale ¡Va! ¡Vamos! Podemos empezar ganando, tío Hombre Escúchame Sé poco de este mapa Lo que sí que sé es que es un mapa Super, super CT Un 2-6 está de puta madre, ¿no? Vale Hombre, pues la verdad es que no estaría mal ahora Voy a esperar, eh Voy a campear Ah, le tiro a Flash por arriba Yo voy a ir al tirón Te veo muy fuerte ¿Qué hacían busteados en ronda de pipas? No lo sé Llevo a AK Bueno Ok Porque juegan súper defensivos, tío No sé Pero voy a plantar Plantando No puedo En aguas no había nadie Tengo muchísimo Había uno ¡Hostia! Otro ¡Ay, qué cabrón! Aca en el suelo, aca en el suelo Renta más que la bomba O las dos ¿Puedes? O las dos ¡Ay, mi leña! Buena Pues necesito... Tómalo aca, tómalo aca Thank you, bro ¿La has visto? Sí, la he visto Escúchame, la etiqueta venía así, eh Te lo juro, yo no he sido el perturbado ¿En serio? No jodas Tetas on fire, se llama Ah, espérate Mírala, mírala otra vez Toma Mira qué pegatina lleva A ver si te suena de algo Hombre, la inflamable, eh Que nunca ha tocado eso, ¿no? Me cago en la madre, tío Que al final he tenido que comprar Ahora es triste del mundo Hostia, ya vamos jodidos, eh Ahora ya, cuando empiezan con fogos Ya es una mierda Me he hecho una muy buena flash Pero escúchame, yo voy por corta Toma, por culo, eh He hecho ruido en corta ¡Ay! Me ha pillado, eh Me ha visto Y tanto ¡Buah! Vaya piña se ha comido, ¿por qué? ¡Vamos, qué buena! ¡Qué buena risa! Póngelo mal la piña Ya estaba acojonado ¡Qué buena risa! Me encanta ¡Buena, pide, va! ¡Cero, tres! Este no se supone que era el mapa imposible Toma Pero, ¿cómo vamos 3-0 en terror, tío? Da igual, tú disfruta el momento Venga Disfrútalo 0-3 Sí, sí, porque luego ya verás tú que jolgorion Ojo, ¿has visto el ping que tiene el primero de ellos? El Nightmare Eh... No, no Ah, sí, hola, qué guapo Es el de poker Yo quiero ese ¡Buah, qué buena risa! No puedo entrar Pero te meto una flash Te meto una flash Vamos Seguro que está en agua, seguro ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, mi madre! Hostia, me ha salvado uno de vida, tío ¡Uno de vida! Yo 16 Sí, sí, siga a meter el ratonazo No mato a los dos P-04 Escúchame, si hago el super perfect Si hacemos un 0, un 9-0 Te juro que te doy un cuchillo Te lo juro Es que... Bienvenidos amigos a CSGOH Vete a la sección de afiliados para ganar mil monedas gratis Utilizando el código del canal de Poker988 Estate seguro de haber cumplido los tres requisitos Tanto Steam Level como el Twitter como Steam Group En ese momento dale a utilizar código Y vete a la sección de depósito en caso de que quieras meter dinero desde G2A Skins de distintos juegos o incluso criptomonedas Prueba cada uno de los juegos de esta magnífica página Y en el momento que tengas mucho dinero Vete a la sección de Withdraw y saca una de tus skins favoritas al instante CSGOH, link en la descripción Escúchame, osea, no me lo creo 4-0, tío Es que es imposible, ¿no? Meter todas 9-0 tengo un cuchillo, pidi Ok Jurao Eso sí, tendría que vender uno de los tochos y darte unos pochos, ¿vale? Tampoco vamos a estar aquí Muy chill Tía Madre mía Vale, pues está corta Ay, tiene bomba Ay, tenía bomba yo Yo tenía que haber ido contigo Ahora que yo también he fallado uno al día Apa Hola, buenas 20 Qué puto tryhard del chaval Tengo muchísimo miedo, pidi Yo también Vete a Wast Dime que sí No me meto a la izquierda, ¿vale? Monster Por favor Sí, 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 sí Estoy mamadísimo, güey Tiene que ir tocado con la piña, ¿no? A ver Yo peto O sea, me da igual Yo peto aquí, ¿eh? Yo de aquí no me muevo No me lo creo No me lo creo No te ha visto Me parto la polla Entera O sea, tomar por el culo El family friendly, tío Me parto la polla ¿Hola? Escúchame Cómo se ha colado Y no lo hemos visto Pero cómo se ha colado Y cómo es que no me ha visto tampoco Me he petado un huevo, ¿eh? Bueno, no lo entiendo Qué cojones Increíble 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 Soy el mejor Soy el mejor ahora mismo Y ese tío se ha quedado muy loco, ¿eh? Ni le he visto la cabeza ni nada, tío Madre mía Mete otra flash Voy contigo Voy a meter un fuego en la esquina Porque no me fío Tío, es que juegan muy raro estos ¿Por qué no juegan? Hostia, que me quemas Sí ¿Por qué no juegan? Mira, le tiro un molotov en corta ¿También por culo? No veo a nadie Eh, detrás En corta Piña que se come Buena Vamos, puto flying, ¿eh? Speedi Vamos, puto flying Ojo la piñita O sea, vas, tío Vas, no ve uno Yo no quiero mirarlo Bueno, ya lo he mirado La verdad Bueno, ya la veo 0-6 Tres rondas más Y te juro por mi madre Que en este vídeo se ve como te doy un cuchillo Escuchame, yo no sé si te reta ganar la partida Bueno, igual en la ronda de pipas me quedo afk, ¿sabes? Eso es verdad Que te la ganes, por lo menos Que te ganes el cuchillo La flash Nadie se ha enterado de la flash No veo nada No pasa nada, yo te cubro Bueno O sea, yo te cubro ¡Buenísima! ¡Bueno! Escuchame, ¿qué rangos son? No lo sé, pero... A ver, vamos fucking flying ¿A muerte o no puede...? O sea, no creo que sean global ni de coña 2-7 y 1-7, tío Es que es una paliza, ¿eh? Nice Tú vas 5-2-4 resistencia Es que ni tan mal Ni tan mal Bueno, meto... Es que yo ya... Otra de los... Es que yo tengo miedo ya, ¿eh? Viene uno, creo Ojo corta, ¿eh? Es que hay super easy, tío Voy a meter un fuego en... Creo que va bien ¿Nada? ¿Nada? Eh, creo que estará en agua seguro, tío Plantando Sí Y tanto Y tanto que en agua ¡0-8! Ojo, no me lo creo Oye, ronda de pipas, ¿eh? Eh, yo me quedo a FK Yo me quedo a FK Te lo juro, ¿eh? Quédate a FK, quédate a FK Como te hagas... ¿En serio? ¿Qué digo que vas a hacer esto, tío? Eh, bueno Yo solo voy a ver No voy a distraer a nadie Solo quiero verlo Venga Solo pido que te maten Hostia, yo es que en ronda de pipas Es que soy horrible, ¿eh? Ay, mi madre Vienen super desmotivados Es un 8-0 Super perfect en mi papa Ay, ay, mi madre No puedo ni hablar Que te la peguen Apa ¿Una corta? Una, una master Apa Ay, ay, ay Apa, póker Ay, ay, ay Este es un gesto, ¿eh? GG Fállala, por Dios Ay, 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 ay Que ahora juego como Jesucristo, tú Por favor, yo me escondo Yo me escondo, te lo juro Está en corta, tío No quiero saber nada Es que no quiero verlo Está una kill de conseguir un cuchillo por la cara ¡No me lo puedo creer! Hostia, 9-0, tío Dios ¿Qué hago yo ahora, tío? Me has jodido la vida Tío, escúchame ¿Cómo hemos hecho un super perfecto? No lo sé De terror De terror Esto es lo imposible, tío ¿Qué rango se eran? Aquilas Es que no me cuadra Madre mía de mi vida Bueno, a ver Nada, Spide Te voy a dar un cuchillo Pues nada, tío Suelo, ¿no? Me han dicho Sí A ver, chavales No voy a mentir El vídeo, la idea Os lo prometo que en un principio Era jugar dos partidas Y chimpún Pero se nos ha liado Se me ha liado Soy un tío de palabra, te lo juro Se nos ha liado Vas a flipar A ver, voy a grabar la... Hostia, es que seguro que se te va a ir tú con el cuchillo Voy a grabar la pantalla A ver, risas, amigos Spidey Ofrecer un intercambio En Steam, ¿no? Me tengo que ir a meter Sí Sería muy troll Si te diera eso ¿Es un graffiti de un cuchillo? Sería muy troll, ¿eh? Sí, sí, era eso Lo sabía, ¿eh? Lo sabía A ver, cuchillo, ¿eh? Bueno, a ver Hostia, ¿estás preparado? Sí, hombre, claro Yo estoy preparado para todo Madre mía, como llueven los dineros, ¿eh? A ver Que no me equivoque Ahí está Dios mío, Pidi Este es el inventario de Steam Ya veréis Ojo, ya lo estoy viendo Adiós Escúchame, ¿tú estás seguro que tienes ese cuchillo, papi? Sí, carambi Escúchame Te gusta Es muy bepino, ¿eh? Es la polla, tío Además, te tengo que decir un secreto Me cayó en una caja ¿Quieres que te deje un arma? No Ya está Quédatelo, quédatelo Ya está, ya le he dado Ojo Ahí está A disfrutarlo, Pidi Recién fabricado Ojo Y nada, amigos Conclusión del vídeo Si decís algo Cumplirlo Nos vemos Adiós Adiós Yo me voy muy feliz, la verdad Como humano, cabrón Adiós Yo me voy muy feliz, la verdad 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 Yo me voy feliz, la verdad Yo me voy feliz, la verdad Gracias por ver el video.